¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Saben qué? Estuve pensando, y me parece exagerada la cantidad de canales con este formato donde uno o más adultos venden la imagen de su o sus hijos de la manera más family friendly posible. De hecho, estoy seguro que si tienen algún pequeño en su familia, seguramente conozcan alguno de estos canales. Por alguna razón que preferiría no entender, muchos de estos canales involucran una historia amorosa o de noviazgo, y no precisamente entre los adultos que manejan el canal. Pero antes de comenzar les quiero pedir que por favor se suscriban, les mando fotopata si quieren. No, pero en serio, es solo un click y me ayuda muchísimo y además es gratis. Gracias y ahora sí, vayamos al video. Partamos desde lo obvio, y es que la exposición de un menor en internet puede desencadenar muchos problemas para este en un futuro, que quizás él preferiría evitarse solo que todavía no lo sabe porque es un niño. Duh. Damos por entendido entonces que este tipo de canales llevados por personas adultas utilizan niños para generar ingresos, y a veces de maneras muy extrañas como vieron al principio, o hasta explotadoras me atrevería a decir. Ahora mismo les puede parecer algo exagerado lo que acabo de decir, y es entendible si pensamos que son solo niños jugando, como es el caso de las ratitas, dos hermanas que aparecen jugando con diferentes juguetes y que alcanzaron una popularidad enorme entre canales infantiles. El problema de las ratitas no radica en ellas, obviamente. El problema en sí son sus padres, y es que estos, además de darles demasiada exposición a sus hijas desde que tienen 3 años de edad, hicieron que grabar videos para YouTube se convierta en el trabajo de las niñas. Para sostener mi punto de que puede llegar a ser explotación infantil, les cuento que tanto la madre como el padre de las ratitas tienen canales en YouTube, y el contenido de estos dos también se basa en las niñas. Así que imagínense el ritmo de vida que llevan las dos. A mí sinceramente nunca me gustó la idea de que un canal se mantenga gracias a uno o más niños. Y no, no estoy hablando del caso específico en el que una madre tenga un canal y cada tanto aparezcan sus hijos en pantalla, sino de los casos como el de las ratitas donde absolutamente todo el contenido se basa en niños. Ya de por sí, para cualquiera tiene sus desventajas el hecho de subir videos a YouTube, véase la gente que te insulta por simple aburrimiento o el hecho de estar expuesto a cualquier tipo de opinión o comentario ajeno sobre tu persona. Ni hablar de la gente obsesionada con X figura de internet o quienes buscan datos personales de la misma. El caso de Germán Garmendia me parece el más adecuado para ponerlo de ejemplo. Él realizó un video lleno de impotencia donde contaba que varias personas que se hacían llamar sus fans iban a molestarlo a su casa, en su intimidad. Tal era el acoso que llegaban a espiar a su pareja Lenay mientras se duchaba. En consecuencia tuvieron que mudarse como lo habían hecho anteriormente por el mismo motivo. Entenderán que no es lo mismo que un fan te pide una foto en la calle donde te encontró por casualidad a que venga alguien hasta la puerta de tu casa para pedirte un saludo. Hola, probablemente no van a ver este video y van a decir qué pasa, porque nos pueden ver las caras, no sé si nos ven diferente. Bueno, voy a hacer un video con mi novia hablando un par de cosas. Ya van a entender por qué está ella en el video. Les voy a contar algo que no les he contado en 5 años probablemente. 5 años desde que... Como que empezar a ser conocido en internet o ese tipo de cosas. Estos son riesgos de los cuales todo creador de contenido es consciente y debe correr si quiere vivir de internet o simplemente hacerse conocido. Porque al ser adultos o casi adultos tenemos autonomía y responsabilidad sobre ello. Ahora, creo que es más que evidente que unas niñas de apenas 4 o 3 años no son capaces de entender ni la mitad de esto. Por esta razón, mi problema con estos canales family friendly es la irresponsabilidad de sus dueños. Los padres de estos niños probablemente no tuvieron ni en cuenta si a ellos les gustaría hacerse conocidos en internet o si quiero aparecer en uno que otro video porque, hey, hay que generar ingresos. Esto lo habrán escuchado una infinidad de veces, pero en internet existen todo tipo de personas, por lo cual es muy arriesgado mostrar a tus hijos así como si nada. Estamos a nada de 2022 y pareciera que cada vez hay más fans de cuties sueltos. Y a mí sinceramente me daría cosa que alguien así viera un video en el que aparece mi hermana, por ejemplo. Algunos sabrán de esto y otros quizás no, pero en 2019 varias marcas decidieron retirar sus anuncios de YouTube porque se acusaba a la empresa de facilitar la P-filia. Esto a base de que un YouTuber llamado Mads What It Is subiera un video titulado YouTube está facilitando la explotación sexual en los niños y lo está monetizando. Lo que hizo este hombre fue culpar directamente a YouTube. Se metió un video de haul de bikinis para mostrar que, luego de ese video, YouTube le recomendaba videos de niñas con dichas prendas. Pasaba al siguiente video y las recomendaciones eran del mismo tipo. En los comentarios de estos videos habían cuentas anónimas dejando comentarios con minutos específicos del video. Minutos donde la niña se encontraba en una posición que para este tipo de enfermos es provocativa. Se trataba de toda una red que iba dejando comentarios de un frame específico donde, por ejemplo, la niña del video se daba vuelta. La medida que tomó YouTube fue deshabilitar los comentarios en los videos que son creados para niños. Una medida más inútil que tener el secundario completo en Argentina, básicamente. Pero a lo que quiero llegar es que no me parece del todo correcto exponer de tal manera a tus hijos. Sobre todo en los casos donde hacen que niñas de 10 años hablen sobre sus novios. O sea, andás a ver qué tipo de personas consumen ese contenido además de los niños. Como siempre, están invitados a dejar su opinión en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.